Hola, familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo hoy para que elijan su respuesta, opción 1, 2 y 3. Vayan ya conectando, usando la intuición para elegirla. La pregunta de hoy va a ser, ¿volverá a buscarme? ¿Regresará mi ex o mi persona especial? Vamos a ver qué necesitas saber, ¿sí? Vamos a ver qué te dicen los guías sobre este regreso. Vamos a buscar acción acá, ¿sí? O sea, movimiento. Si ves que las cosas están ahí desde hace bastante, vamos a ver qué mensaje tienen tus guías para vos y que podemos preguntar al tarot. Así que obviamente esto va a estar acompañado de una canalización. Opción número 1 tenemos a Nefertiti, que ya la pongo acá porque vamos a empezar. Opción número 2, Flor de Loto o Tarot o Yosén. Opción número 3, Caracol o Tarot. Rider White o Lograma. Bien, vamos ahí. Vamos a empezar. Vamos a preguntarle entonces al tarot. ¿Volverá a buscarme? ¿Regresará? Vamos a buscar acción acá, a ver qué nos dice el tarot sobre esta persona, cuáles son sus impedimentos por la cual está alejada, alejado. Bien, mientras que con las cartas quiero invitarte a que te suscribas a mi canal en YouTube, Supernova Tarot en Español, sino también en Facebook, en mi fanpage, Supernova Tarot. O para data extra tenés Instagram también, Supernova y un bajo tarot. Te espero en mis redes sociales. Compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Opción número 1, vamos a ver acción. Estamos pidiéndole al tarot. A ver qué energía podemos ver en estas cartas. Bueno, me sale acción en el área de la acción. Ahora lo voy a explicar. Buenísimo. Bueno, opción número 1, Nefertiti. Esta vez me está hablando sobre una historia que está por tener ya algún tipo de movimiento. Ya saben que en el tarot los bastos hablan sobre esa acción, ese movimiento, esa decisión que se toma y se lleva a cabo. Los bastos son la acción. Esta carta me estaría diciendo que es un sí rotundo a cuanto si esta persona va a volver a buscarte, si va a regresar, si se va a mover para buscarte. Es un sí. Muchas cartas muy positivas. Yo creo que esta persona estuvo muy alejada por su punto de vista. Que en este momento ya empezó a... O le dio la vuelta a ese punto de vista. Empezó a ver una otra perspectiva. Empezó a ver las cosas como otro punto, otro ángulo. Empezó a entender que todos tenemos una perspectiva diferente a todo. Entonces, es muy difícil congeniar, está claro. Pero, bueno, esta persona se ve que estuvo mucho tiempo con esta situación como carga. Y esta carga que todavía está, pero, bueno, es como que ya pudo empezar a ver las cosas diferente, hace que tenga muchas ganas de comunicarse. Hay muchas cartas de comunicación bloqueada aún, pero que ya sé bastante que esta persona quiere tener con vos. Me sale la sota de copa, miren, como tiene un pez. Puede ser alguien de piscis. Esta es una representación de piscis, pero espectacular en este deck. También, bueno, ya saben que las cartas con agua son cartas que hablan de emociones, sentimientos. Y las otras son la acción. O sea, esta persona va a aparecer en tu vida muy rápido, en esta inmediatez. Yo creo que esta situación es más del presente. No veo acá una relación que haya sido de hace mucho tiempo, que no tenés contacto. Sino que es un tema presente. Entonces, simplemente hay que claramente buscar otra perspectiva. Y es muy probable que esto sea solamente quizás para casos quizás de celos injustificados. O de cosas irreales, fantasmas que uno se hace en la cabeza, que no existen. Así que, bueno, ya saben que estas son lecturas generales. Entonces, conecten con eso que escucharon, ese mensaje del tarot que es para sus vidas, para la situación que están pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿OK? Bien. Opción número 1 es un sí. Esta persona va a regresar muy pronto en estos días. Está súper clara la lectura. Dejamos sí a la Nefer. Vamos con Flor de Loto, opción número 2. Recuerden que son lecturas para mayores de 18 años y son lecturas generales. Si querés una lectura personalizada, háganse nada debajo del video. Tenés en la cajita de descripciones el WhatsApp del canal, donde podés preguntar los precios de las lecturas. Y de mi curso de tarot, que está saliendo un montón. Es súper actualizado, donde yo jamás puedo contactar con esa persona. Siempre estoy ahí mandándole actualizaciones. Y, bueno, es un curso muy autodidacta, pero que va, sí, a los papeles enseguida. Bien. Vamos a ver qué dice Tarot Oshosen. Vamos a preguntarle. ¿Volver a buscarte esta persona? ¿Regrizar a tu persona especial? ¿A tu vida? Vamos a ver la acción, movimiento. Es el número 2. Ok. Bueno, acá me está mostrando mucho a otra persona, ¿sí? O sea, o tu ex, o esta persona para la cual preguntaste ya tiene una nueva pareja, o, bueno, está en eso. Porque acá me habla mucho sobre las ganas que tiene esta persona de estar con alguien diferente. O sea, como esta persona ya, yo diría que pasó página, cerró ciclo. Yo veo acá una persona que ya tiene otros proyectos y no te está incluyendo. Creo que es una persona que se dio cuenta que el camino era por otro lado. Puede ser una lectura espejo. El otro día hablé sobre estas lecturas. Y, bueno, métanse en YouTube. Tienen una banda de videos que les va a explicar, obviamente. Pero mi punto de vista sobre eso es que uno puede sentirse muy identificado. Acá estamos preguntando sobre si va a volver esta persona. Pero yo también digo cosas que están relacionadas a las cartas que salieron. Si te sentís identificada, identificado con eso, es porque también es un mensaje para vos. Tómalo para tu vida, para la autosuperación. Y para poder avanzar y evolucionar. Así que en esta carta, bueno, en esta carta prácticamente lo digo todo. La opción número dos es muy de soltar. Es muy de cerrar ciclos. Es muy de sanar. Y todo eso lo podés encontrar de manera muy, muy copada con la espiritualidad. Y con todo lo relacionado al tarot. Y todas las técnicas que hay hoy en día para poder auto-evaluarse. Y para poder cortar y sanar lazos que no sirven de nada. Estar arrastrándolos. En fin de cuentas, uno está mal y deseoso de que una persona regrese cuando la otra persona ya ni te registra. Así que, bueno, para esta opción, hoy salió soltar. ¿Sí? No se ve que esta persona regrese, ni te busque, ni tenga ganas de comunicación. Absolutamente nada. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la opción tres. Caracol. Volverá a buscarte, regresará tu persona especial. Habrá movimiento, opción. Muy bien. Opción número tres. Caracol o Rider White Polorama. Bueno, cuando salen bastos hay movimiento, así que acá también me sale un basto. El mismo que me salió en la opción uno. Basto, basto, basto. Ok. Basto. 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 Bueno, acá tenemos de todo un poco, ¿sí? Se ve que esta persona le pasa muy bien con vos. Para la opción número tres. Si va a regresar, si te va a buscar. Es todo un sí. Es un sí y lo va a hacer con mucho amor, con mucha pasión. Se ve que le gustas muchísimo y que, bueno, esta persona claramente siente que lo de ustedes es de alma gemela, llama gemela, llama gemela. Claramente. Donde, bueno, sigue haciendo ilusiones a lo de ustedes. Es como que, bueno, pueden tener impases, pueden tener tiempos de cero contacto quizás, pero siempre está al regreso. Siempre esta persona se vuelve a vincular, se vuelven a vincular. Es como que no pueden dejar de no vincularse. Como que en todas las etapas, en todas las evoluciones, esta persona aparece. Y va a aparecer de vuelta. Pero de otra manera, vas a notar a alguien mucho más establecido, mucho más maduro, mucho más madura. A ver, yo hago énfasis en los artículos, pero ustedes piensan que estamos hablando de los humanos, ¿no? Claramente. No importa el género, no importa nada de eso. La reina de copas habla sobre cómo esta persona te tiene ahí siempre en un lugar muy preciado de su corazón. Cómo la pasan bien juntos de una manera a nivel dios. Claramente acá se ve cómo celebra cada vez que ustedes conectan con toda el cien. Que quizás ahora en este momento esté con otra persona, pero te elige a vos por sobre todos. Y te extraña, te piensa. Un montón de acciones salen acá. No sé si elegiste esta opción, pero canalizo mucho deseo de verte, muchas ganas. Muchísimas. Creo que la pared que separa esta acción, esta comunicación, esta vuelta, está en tus manos. Bueno, cuéntenme en los comentarios si vivieron alguna de estas situaciones que voy diciendo porque eso me muestra a mí cómo estuvo la canalización y en cuánta gente conectó. La verdad que a mí, por ejemplo, me pasa que yo conecto un poquito con cada lectura. Eso es decisión de cada uno, ¿sí? Pero en esta opción yo veo opción, por sobre todas las cosas. Esta persona no solo viene a tener intimidad a nivel dios, sino a también conectarlo de una manera emocional. ¿Ok? También me estuvieron preguntando si estas lecturas pueden ir a nuevas parejas. Yo creo que si vos tenés bien en claro que no querés saber más nada con alguien del pasado, tranquilamente se puede dar que alguna de las lecturas conecte con un nuevo amor. Pero preferiría que este sea solamente para la gente así que, bueno, ya tuvo una conexión. De nuevo amor voy a hacer pronto videos y que estén ahí, que ya en cualquier momento saco uno. Bueno, más que empezó el nuevo mes, así que tiene que haber un video de nuevo amor. Esta opción es todo un sí. Ojalá se te dé ese anhelo de tu corazón. Espero que hayan conectado conmigo. Como dije, dejen los mensajitos, que leo todo. Después que pasan por moderación, leo los mensajes. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos muy prontito en otro interactivo de Supernova Tarot. Un beso grande. Un beso grande. Tres honoros a tu comfort sectores.